Y con cualidades sensoriales, nuestro café extra-orti-nagas. Como los mejores del mundo. Y va a decir, ah, pues lo está diciendo el presidente del municipio, pues ¿qué va a decir de su pueblo? Pues esto lo han comentado personas que han evaluado cafés de distintas partes, incluso el café que se ha considerado como el mejor del mundo que se produce en el continente africano.